Desde su inauguración el miércoles pasado, la Feria Internacional del Libro de Beijing ha tenido una amplia gama de ofertas para los amantes de los libros en China. Ahora en su vigésima quinta edición, el evento se ha reinventado con una nueva zona digital. Y en términos de contenido, el patrimonio histórico y cultural de China ha demostrado una vez más ser un elemento que nunca deja de sostener. El Gran Canal Theme Show, en español algo como Show sobre el Gran Canal, es uno de los puntos destacados de la Feria Internacional del Libro 2018 y celebra una de las vías navegables hechas por el hombre con más historia, ya que fue construida por China hace más de mil años. Titulado Un torrente que atraviesa el tiempo y el espacio, incluye una enorme pantalla de 3 metros de alto por 25 de ancho. La inmensa superficie proyecta más de 1.200 figuras humanas y más de 100 embarcaciones de distintos tamaños, todas basadas en archivos históricos chinos de principios del siglo XVII. Aquí podemos ver toda la escena desarrollándose. Aunque los edificios en la parte de atrás están en dos dimensiones, la mayoría de las figuras humanas se plasmaron en tercera dimensión. El tráfico en la vía tiene distintas historias. Aquí el bote lleva a un entusiasta académico del sur de China hacia la capital para realizar exámenes imperiales. Y aquí, junto al muelle, se puede ver a los encargados de cobrar impuestos. Todo esto se basa en los registros históricos del periodo y hay mucho más que aprender en esta imagen. Este año, la Feria Internacional del Libro de Beijing ha invitado aproximadamente 50 editoriales digitales y muchas editoriales chinas, empresas tanto establecidas como emergentes, también están presentando sus servicios digitales más recientes, especialmente en la integración de lectura digital y títulos tradicionales impresos. De acuerdo con Luo Qing, fundador de una importante plataforma de lectura, la proliferación de los libros electrónicos ha hecho que las editoriales refinen mucho más sus contenidos. Y la lectura electrónica es actualmente un canal indispensable para transmitir contenido de primera calidad a los lectores. La Feria del Libro de Beijing es el segundo evento editorial más grande del mundo después de Frankfurt. Este año ha expandido aún más su área de exhibiciones aproximadamente 100 metros cuadrados y sus ocho pabellones de exhibición presentan a un total de 2.500 organizaciones editoriales de 93 países y regiones. La feria llegará a su fin el domingo 2 de septiembre. CGTN, en español.